hola estamos en un nuevo vídeo de nuestro canal aprendí con coqui y hoy les traemos un unboxing de nuestro trípode 3.110 así que vamos a verlo vamos a abrirlo vamos a ver qué tan bueno es qué fallas tiene y alegres motivados porque ya comenzamos con nuestro trípode y con nuestro micrófono que también este lo estamos probando los probamos en el vídeo anterior y ahora vamos a probar el trípode también les voy a poner un vídeo de cómo iniciamos bueno seguimos y vamos a seguir avanzando más en este canal así que abrirlo vamos a abrirlo y comenzamos bueno dice que trae su funda está de lo más bien porque trae su nivel y también en realidad que el material es un poco liviano liviano en realidad que sí este dice que soporta alrededor de 400 gramos entonces este material en realidad que es bastante liviano y recomiendo que si si tiene la posibilidad de comprar algún artículo más grande o mejor calidad pues también pero para lo que lo vamos a ocupar creo que está al 100 así es aquí este lado es para poner la cámara el vídeo cámara y te contamos con él para poner el teléfono así que esto lo vamos a utilizar para los siguientes vídeos ya tenemos equipo para los siguientes vídeos y bueno gracias a todos siempre 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 acuérdense de dejarme su su like comentar y también compartir a otros acerca de este de este canal y seguir siendo creciendo así que tiene tres niveles comienza uno dos y el tercero este esta varía en realidad que está muy delgada es muy flexible no es tan fuerte y son tres así que seguimos abriéndolo tiene su seguridad en cada división así que contentos porque ya nos vino el trípode y vamos a poder probarlo vamos a poder este grabar nuevos vídeos y aquí en esta parte tiene para levantarlo también se afloja y esto se levanta un poco más dice que tiene el la medida de altura tiene un metro veinte así que no está mal para el precio y no está mal en calidad funciona en realidad que sí y podemos bueno estamos instalando podemos usarlo podemos usarlo podemos usarlo para los siguientes vídeos que vienen que van a estar muy buenos así que los siguientes vídeos así que ya está listo ahorita les pongo un vídeo en tamaño completo y cómo se ve bueno este es el trípode ya instalado y en realidad que sí nos va a funcionar nada más bien y exactamente tiene su nivel como les decía anteriormente y esto se ve bueno este y esto se va a poder mover hacia los lados cuando ocupen un vídeo acerca de girar y acerca de bajar y subir muy 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 bonito en realidad que sí es lo único que las patitas son como muy no tan fuertes pero si sigue a funcionar y lo prometido es deuda el trípode que teníamos anteriormente bueno era este eran dos asentitos y lo dañamos para que funcionamos para que funcionara ahí poco a poco vamos avanzando y agradecerle a Dios como les decía anteriormente y a ustedes que sigan apoyando a este canal este es el esfuerzo de día a día y seguir adelante seguir motivado de seguir grabando y seguir creándoles contenido de calidad y bueno es un gusto y nos vemos en la próxima un saludo a todos y no olviden darle clic al botón de suscribirse darle like y compartir a todos nuestros amigos para que vean nuevos vídeos en este canal así que un saludo a todos bendiciones gracias